Bienvenidos a mi canal y estamos con la cuarta parte de retos Vamos a comenzar a hacer los retos Y decidí que el primer reto va a ser comer ajo El último reto El primer Bueno chicos Comencemos con el reto Comer ajo, a la frente de uno Todavía, todavía Solo de oler no me desmayo Yo soy vampiro, entiéndanlo Vampiro, pero de ninguno Esta fue la cabecita de ajo que ella me dio Y la de ella más chiquita que yo Miren que chiquita, pero tiene cacara todavía Esta es la cacara No quiero comer ajo porque me huele mal la boca Y como ven, no le he dicho Estoy en la casa de ocho Estamos en los muebles Y los muebles están Están delante de la ventana Les vamos a enseñar el paisaje Está muy feo el paisaje chicos Está muy feo, pero ¿qué les voy a enseñarles? ¿Lo vieron? Vamos a ponerlo, estamos en la ventana Quisimos hacerlo aquí Aquí hay más clasidad La verdad No se veían nada Vamos a comer A la cuenta de tres Ella está muy aliviada Pero ella tiene un bolón Con que quitarse El bajuado Pero no te va a quitar eso En tres Dos Uno Ya Comentelo, comentelo No, no la escupas ¿Qué hará? Ay ¿Tú no te lo comiste? Pero pica A ver Yo te lo comí Cojo tu medazo Una, dos y tres Peca Dulce aliviación Qué asco, sabía Me hizo por poderes de vampiro Te voy Me voy a lavar la boca Peca Peca Igual yo Estamos aquí en el baño Me estoy agotando todo en la boca Ah 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 Ya nos quitamos el bajo Ojo de la boca Ah 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 Carajaba con el bolón Segundo reto Parte dos Mentira Ninguna parte dos Segundo Ah Ah ¿Cuál es el segundo? Ah Ya tengo una Ensalada con cachú Claro que sí 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 Ahora vamos a preparar la ensaladita con cacho Yo voy a coger un trocito Al coger un trocito Lo voy a poner Ya volvemos Mi hermana Mi Digo Mi amiga Está echando Es el chupo Aunque somos casi Hermanas Hacemos todo juntas Nos veñamos juntas Dormimos juntas Hacemos llamadas Nos veñamos en piscinas Y todo eso Ok Ok Entonces esperamos que ella venga Porque espero no Oye Hermana vuelva Ahí viene Bueno Una vez Yo vine a su casa Y me la pasé increíble Nos llevaron a comer pizza Nosotros nos bachamos En la tarde Y en la mañana Luego Fuimos a comer pizza Y luego volvemos Y nos metimos A la piscina Bueno Qué mal que no está abierta Pero la van a ver pronto Miren Aquí está La ensaladita Con cacho Y aquí está la mía En 3 2 1 Ah 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 Me sabe macacho Me traga la mía Como una campeona Tercer rastro Comer azúcar Fácil Tráeme la mía Joder Tráeme la mía Rápido Ella se va a echar su volumen Ahora Mami 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 Sabe Mami Que me dé Mami Ella va a cañar Ahora el volumen Así Mami La azúcar La azúcar La azúcar Lo voy a comer la mía Como una campeona Y yo Mami Mami La azúcar Me voló Mami 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 Delicia A veces está haciendo la noche ya Mami 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 No tenemos nada de sueño Nos acostamos tarde Está súper divertido Como estamos en España Bueno hay mucho frío ahora Mucho frío Y anunciaron que mañana hará una nevada Oye Si es verdad Llego un video a Shonen Con la nieve Súper feo Estamos muy muy atrás de la ciudad No tan atrás de la ciudad Vamos con el cuarto reto No hacía el cuento Espéren Aquí Este es el cuarto reto Me merece una taza Churma 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 Yo siento el sabor del agua Y igual yo No lo tengo en la boca La de una A la de dos De la de dos Está muy frío Dime mi amiguitos Yo siempre termino el primer Y el último Y el último Este será Paco Vamos Con el segundo Con el quinto reto y el último, este será el más terrible y asqueroso, espéranos aquí que lo vamos a buscar, el quinto y último reto es comer azúcar, sal, digo sal, déjame ella cogió un chin, a mí no me gusta mucho la sal, pero tiene que coger más, listo, listo, ven que yo voy a echar mucho, si no ven ahí, a la de una, a la de dos que la de tres, no me la comí, este fue el quinto de llor, te voy a reto, bye bye, está amaneciendo, está amaneciendo, miren, nosotros salimos, porque además esta mañana, hay mucha gente afuera, es que hay neblina, hay neblina, super, y bueno chicos, espero que les guste el video, dale like, suscríbete a mi canal, y espero que no te olvides de tocar la campanita, bye bye, y le diré que pronto va a llegar el videito de Sly, bye, le mando muchos besitos, adiós, goodbye, bye,